Hola que tal amigos del hockey y del NHL, hago este vídeo simplemente para informaros de que a partir de hoy y hasta el 2 de enero de 2023 tenéis completamente gratis en Ultimate Team dos sobres que contienen artículos relacionados con los DAX. Para acceder a esos sobres tenemos que ir a la sección Store y desplazarnos hacia la derecha del todo. No son los dos últimos sobres, son los dos anteriores, son los sobres que no tienen precio en la parte inferior, eso significa que son completamente gratuitos, no os van a costar ninguna moneda. Y uno de ellos contiene dos camisetas que son las camisetas que aparecían en la mítica película de Mighty Ducks de Disney. En España esa película era conocida como Somos los Mejores y en Latinoamérica se le puso el nombre de Los Campeones. El otro sobre es un pack de seis jugadores de los cuales tenemos que elegir uno de ellos. Son seis jugadores históricos de los DAX, son leyendas de la franquicia y son los siguientes. François Beauchemin, left defense, defensa izquierdo. Scott Niedermayer, también defensa izquierdo. Sakukoi Bu Center, Andy McDonnell, también center. Jean-Sebastien Guiguer, que juega en la posición de portero. Y Temu Selane, que es right wing. Todos ellos están ya retirados, obviamente, y son jugadores históricos, son leyendas del club. De estos seis jugadores, dos de ellos tienen el número retirado, que son Scott Niedermayer y Temu Selane. También lo tiene retirado Paul Carilla, aunque no está en este pack de seis jugadores. ¿Y cuál vais a elegir? Pues eso ya dependerá de cada uno. Todos tienen una media de 83 y pertenecen al evento HUT23 de Ultimate Team. Por cierto, os dejaré en la descripción un vídeo que acaba de subir Astrovic hablando de estos jugadores del evento HUT23 y cómo utilizarlos en partidos para obtener recompensas. Cualquiera de ellos os va a venir bien, pero claro, cada uno tiene que valorar qué posición de su equipo de Ultimate Team tiene que mejorar. En estos casos, al ser jugadores históricos y leyendas, es inevitable que la nostalgia nos permita tomar una decisión objetiva. Y muchas veces, aunque tengamos una posición del equipo cubierta, si nos aparece un jugador histórico, leyenda, que a nosotros nos gusta mucho, que está en esa posición, pues a lo mejor lo cogemos, aunque no nos haga mucha falta. A mí los que más me suenan, por mi experiencia jugando al NHL o por ver vídeos o por investigar acerca de equipos del NHL, son Scott Niedermayer, Jan Sebastián Giger y Temu Selane. He escogido a este último, he escogido a Selane porque por mi experiencia, por la información que tengo, me parece el mejor de todos y me parece el jugador más histórico de los que aparecen aquí. Y también, obviamente, porque va a venir muy bien para mejorar mi equipo. Pero bueno, repito que esto ya es una decisión personal de cada uno. Así que, esto ha sido todo en este vídeo. Simplemente recordaros que tenéis hasta el 2 de enero de 2023 para conseguir estos artículos. Like si te ha gustado el vídeo, suscripción al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Adiós.